En asuntos de salud pública, desde este martes en Antioquia se procesarán las muestras para detectar la viruela del mono. Antes era necesario llevarlas hasta la capital del país. La viruela símica es una enfermedad causada por un virus que ha contagiado 84 personas en Colombia, ciudadanos de 37 años en promedio. En Antioquia son nueve los diagnosticados y uno de ellos ya se recuperó. La buena noticia es que no vamos a tener que hacer el traslado de la prueba habitualmente, se demoraba tres días, más o menos en promedio. Hoy las vamos a poder procesar como laboratorio colaborativo en el de salud pública del departamento de Antioquia. Las autoridades sanitarias reiteran cómo se toman las muestras para identificar si una persona está infectada o no con la viruela del mono. Son por orofaringeas, son por sangre o igualmente se hace de la vesícula o de la escama que tenga. Las hacen en las IPS. Recordemos que Colombia recibirá en septiembre próximos vacunas contra esta enfermedad. Estos biológicos se adquieren con recursos del presupuesto colombiano. En el primer envío llegarán 5600 dosis. ¡Suscríbete al canal!